¿Qué tal las impactantes imágenes de la catástrofe ocurrida en Turquía y Grecia? Yo soy Payo y estas son las 4 noticias de la semana. El huracán Z asustó este jueves los estados del sur de Estados Unidos, dejando un saldo de cientos de árboles caídos y edificios dañados, junto con al menos dos fallecidos. La tormenta impactó a las costas de Luisiana con vientos de hasta 175 km por hora, dejando sin electricidad a millones de personas. Un hombre murió en New Orleans al tocar una línea eléctrica activa, mientras que en Mississippi un hombre se ahogó después de que su automóvil se inundó cerca de la costa. Z inició como tormenta tropical y cambió de dirección en el Mar Caribe, convirtiéndose en huracán categoría 2 en menos de cuatro días, afectando severamente a la península de Yucatán en México y atravesando el Golfo hasta llegar a Estados Unidos. El paso de los huracanes de este año ha tenido un costo de miles de millones de dólares para los propietarios de viviendas y aseguradoras, mientras que ha reducido la producción de petróleo y gas de las principales compañías petroleras en el Golfo de México, llevando a los productores de energía a cerrar oleoductos submarinos y evacuar a los trabajadores de 261 plataformas marinas y de perforación. Debido al incremento de contagios de COVID-19 en el estado de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro hizo oficial que entrará en vigor el llamado botón de emergencia, una medida con la que se busca cortar la cadena de contagios. Dicha medida consiste en un paro nocturno de actividades con restricciones en la actividad comercial, incluyendo la suspensión nocturna de transporte y medidas severas en la movilidad. El botón de emergencia comenzó este viernes 30 de octubre y tendrá que irse hasta el 13 de noviembre. Y opera de la siguiente manera, a partir de las 19 horas del viernes se suspenden actividades en los establecimientos que generen aglomeraciones durante sábado y domingo, y de lunes a viernes la suspensión será de las 19 horas a las 6 horas. Este periodo de 14 días servirá para dar un respiro al personal médico de Jalisco que no se ha detenido desde el inicio de la pandemia para salvar todas las vidas posibles, afirmó el mandatario. Agregando que esta estrategia no es para dejar de trabajar, es para que dejen de pasearse y reunirse por ocio. Un potente terremoto de magnitud 6.9 la sacudió esta viernes las costas de Turquía y las islas griegas del mar Egeo, causando enormes daños materiales en distintos puestos de la región. Hasta el momento se ha reportado que decenas de personas han muerto y cientas han resultado heridas en la ciudad de Smirna, una de las localidades donde más fuerte se sintió el temblor según dieron a conocer las autoridades turcas. Adicionalmente se ha reportado que aún hay gente atrapada bajo los escombros, así como que dos niños fallecieron en la isla griega de Samus por la caída de un muro tras el movimiento telúrico. Según el Centro Sismológico Oro Mediterráneo, el foco del sismo se localizó a 10 kilómetros de profundidad del archipiélago de Canesa. Se sintió en Estambul, Atenas y otras ciudades cercanas. Desde entonces se reportaron al menos 6 réplicas en unos de 30 minutos. Las imágenes posteriores al terremoto muestran edificios destruidos mientras la gente camina entre los escombros intentando removerlos. Sin embargo, esto no fue todo, pues los habitantes de Turquía también vieron un pequeño tsunami en las costas, reportándose una severa inundación en gran parte del distrito seferizar. Este martes la Real Academia Española de Lengua presentó un observatorio de palabras para analizar términos que se utilizan coloquialmente, agregando el pronombre L, utilizado en el lenguaje inclusivo para referirse a aquellas personas no binarias, lo que representa un avance lingüístico y un gran paso para la comunidad LGBTQ, pues este pronombre estudia la aceptación del lenguaje para quienes no se identifican con la dualidad de géneros que se presenta en el lenguaje él o ella, si bien esto aún no significa que sea parte del diccionario. Sí reconoce que es una palabra altamente utilizada que visibiliza el no binarismo en el lenguaje. La autoridad de la lengua española lo define así. El pronombre L es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado. De ser aprobado este término sería la primera vez que la red reconociera el lenguaje inclusivo, pero como señala la propia institución, esta información es provisional, pues no está contemplada aún en las obras académicas. A partir de ahora podría iniciarse un proceso de análisis para definir si se incluye L o no en las próximas ediciones del diccionario. Estas fueron las cuatro noticias de la semana. Nos vemos en el próximo LB News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!